¡Súltale! ¡No se oye! ¡Ahora, pico, soy el monel! ¡Jálate, jálate, tranquilo, primo! ¡Así! ¡Que se haga bonito! ¡No se pese dejado! ¡Sobicita! ¡Oye! ¡Ay, sabor! ¡Vamos a decir! ¡Ay! ¡Sobicita! ¡Sobicita! ¡Ahora! ¡Yo te quedé! ¡Ahí! ¡Sobicita! ¡Sobicita! ¡Ahora! 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 ¡Vamos a decir! ¡Sobicita! ¡Yo sé qué hacer! ¡Porque si ya ya no vuelve! ¡Yo me voy a enloquecer! ¡Porque si ya ya no vuelve! ¡Yo me voy a enloquecer! ¡Eso es el mismo tropical! ¡Es el mismo tropical! ¡Y el que te le van a ver! ¡Eso es el mismo tropical! ¡Eso es el mismo tropical! ¡Y el que te le van a ver! ¡Oye! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! 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 vamos echando las ganas de veras allá para todos ustedes, vamos a continuar allá para que sigan diciendo, saludita y sigan tomando